Después de oír el radio y ver la televisión Le eché una ojeada a los periódicos de hoy Y vi que las gentes viven tristes, viven con temor Y vi que los ricos se hacen pobres mientras yo soy un magnate soñador Quien da un peso por mis sueños, por mi forma millonaria de vivir Mi riqueza se compone de una flor Es así como disfruta un soñador Oí por las noticias que el mar se va a secar Y que el Popocatepel está pronto de estallar Y yo me siento tan dichoso de ser un infeliz Un loco, peligroso, vagabundo y soñador Quien da un peso por mis sueños, por mi forma millonaria de vivir Mi riqueza se compone de una flor Es así como disfruta un soñador Y yo me siento tan dichoso de ser un infeliz Y yo me siento tan dichoso de ser un infeliz Por mi forma millonaria de vivir Mi riqueza se compone de una flor Y es así como disfruta un soñador Quien da un peso por mis sueños Por mi forma millonaria de vivir Mi riqueza se compone de una flor Y es así como disfruta un soñador